Hoy tenemos carbonara ibérica. ¿Qué dicen mis amigos cocinistas? No vean lo que os traigo hoy. Hoy os traigo una receta que vais a flipar, como siempre. Hoy voy a hacer una carbonara, sí, sí, unos ñoques a la carbonara voy a hacer. Pero una carbonara más de aquí, más nuestra, más ibérica. La voy a hacer y voy a utilizar, en vez de utilizar picorino, voy a utilizar un queso curado, de aquí de la Alpujarra, que el otro día estuve en la sierra de la Alpujarra, un queso curado de ovejas, bueno. Y en vez de utilizar one challenge, voy a utilizar un tocino adobado, que esto huele a gloria bendita, también de la Alpujarra. Mira qué pedazo de tocino, bueno, con mis cuatro huevecillos. Estos ñoques, que no son caseros, claramente, los he comprado, no tenía tiempo para hacerlos caseros, el otro día no haré caseros. Y muy sencillo, son tres o cuatro ingredientes, pimienta y sal. Así que, vámonos. Empezamos cortando nuestro tocino adobado, y lo vamos a cortar en tiras finitas. Así, que queden unas tiras muy finas. A continuación, con la ayuda de un rallador, empezaremos a rallar nuestro queso curado. Bueno, señoras, ya tenemos aquí toda nuestra unice en plaz, tenemos nuestra agua calentándose, vamos a dar el vino, nuestro ñoqui. Bueno, lo primero que haremos será, bueno, ahora es que tenemos ya el bacon cortado, sin aceite. Esto ya tiene su propia grasa, es lo que es lo que se va a cocinar su propia grasa. Lo vamos moviendo bien, y dejamos que se vaya cocinando poco a poco. Y de mientras, vamos a cascar los huevos, y a mezclar los ñoquis con los huevos y nuestro queso. Echamos un poquito de sal, un poquito, porque un poquito, porque ya el bacon tiene su propia sal, y más que va adobado, entonces no lo quiero hacer, si no va a salir muy salado. Entonces le voy a echar poquitos. Empezamos a matir los huevos, con nuestra amarilla, y le vamos a añadir nuestro queso. ¿Lo veis? Y vamos moviendo. Nuestro huevo, con nuestro queso. Y ahora esto lo apartamos, ¿no? Una vez que lo tenemos mezclado, lo apartamos. Y aquí, ya según la consistencia que le vayamos a dar a nuestro tocino. Le apagamos el fuego, y con la ayuda de una espumadera, retinamos nuestro bacon. Bueno, nuestro bacon no, nuestro tocino, que diga. Retinamos nuestro tocino. ¿Por qué con una espumadera? Porque el aceite que ha soltado, es lo que luego nos va a servir para saltear nuestra carbonara. Y encima de todo, como es adobada, se nos va a quedar con un tono así, más oscurillo. ¿No ves? Más oscurillo. Eso es lo que nos va a potenciar nuestro sabor. Tenemos ya el agua hirviendo. Entonces lo primero que hacemos es echamos nuestro ñoqui. Sin que se caiga el calque. Y lo dejamos ahí. ¿Cuándo está el ñoqui listo? Normalmente son dos minutos, tres minutos, ahí es donde la cosa, entre dos y cinco minutos. Pero el ñoqui sube para arriba. Cuando está flotando, se retiran los ñoquis. Y hay que lo enfríe. Yo no lo voy a enfriar porque como lo voy a usar de inmediato, pues no lo enfrío. Cuando los ñoquis estén ya retirados, se echan a la sartén. Se les da un salteado y el agua de la cocción no se tira. Se aprovecha para aligerar nuestra carbonara. Tenemos nuestros ñoquis que están empezando a subir, así que ya sabéis. Con la ayuda de una fumadera. Currimos bien y echamos a nuestra sartén a fuego flojo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Los movemos bien y hacemos lo siguiente. Del agua de la cocción, añadimos un poquito de agua. Movemos bien para que todos los ñoquis cojan el saborcillo. Este lo veis, que coge así como se quedan como crujencillos. Así es como me gusta a mí. Los movemos bien y que cojan todo el sabor del guancial, este. Que no guancial, que es tocino ibérico. Adobado. Bueno, le echamos al tocinillo. Que cojan todo el saborcillo del tocinillo. Lo integramos bien. Y ahora apagamos la sartén. ¿Para qué? Para que no se nos cuaje. Para que no se nos cuaje. Nuestra carbonara que estamos haciendo aquí. Bueno, con las varillas lo veis. Esto es el mejunja al tatá, ¿no? Claro. El huevo, un poquito de sal. El queso rallado. Se mueve muy bien con las varillas. Le echamos. Pimienta molida. Pongo ahí para que se vea bien. Molida. Ahí, bastante pimienta. ¿Tú sabes por qué se llama carbonara, no? Mira, te voy a decir por qué se llama carbonara. Este es un plato que preparaban para los italianos. Pero para los mineros italianos, de minas de carbón. Por eso carbonara. Del carbón. Porque es un plato que preparaban para los mineros. Con la ayuda de nuestra lengua. Lo echamos todo aquí. Y muy despacito vamos a integrar. Y esto es con el calor. Que tiene el gnocchi más lo otro. Ya esto ya poco a poco se va cuajando. Pero esto sería unos buenos gnocchi a la carbonara. Bueno, aquí tenéis la carbonara ibérica que he hecho. Ha quedado con un color más oscurillo. Ya que como el tocino era adobado. Pues ha quedado con un color más oscuro. Pero vaya, esto tiene una pinta. Tiene un olor buenísimo. Ahora toca la cata. Vamos a catarlo. Tremendo. Canarita en rama. Esto tiene una pinta. Y un lustre. Mira que gloria bendita. Esto es gloria bendita. Esto es... Vaya, yo me tomo este plato y me aparece la Virgen María. Escúchame. Es muy fácil, es muy sencillo. Y sin usar nata. Y sin usar leche. Queso, huevo y panceta. O tocino. Lo que queráis usar. Bueno, señores. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis. Suscribiros. Dale me gusta. Y... Más cocinitas macho men que nunca. Más cocinitas macho men que nunca. Y cu itras. Esc